Espero que la gran mayoría de suscriptores del canal hayan clasificado a esta convocatoria que está por vencer en unas horas de suscribirse a este portal di.fi o di.fi en el cual vamos a tener servicios muy novedosos, muy beneficiosos para nuestra seguridad y tener la capacidad de validar si vamos a hacer inversiones en lugares seguros, en sitios seguros, con contratos seguros o en portales de DeFi seguros. En este video va a ser muy corto y me voy a enfocar única y exclusivamente en la categoría o en el menú de Save que tenemos acá porque para mí es quizás uno de los más útiles y uno de los que más nos va a permitir tener información de valor como es mi objetivo en este canal compartir solo información de valor que nos pueda y que realmente nos permita tener acceso a información para tomar decisiones antes de poner en riesgo nuestra liquidez. Entonces como les decía en el video de ayer, esta categoría nos permite tener este escudo y este escáner para poder revisar portales a los que nos vamos a conectar o a los que ya nos conectamos y determinar si esos portales son seguros o no. En este corto video les quiero mostrar acá muy prácticamente y educacionalmente tengo conectada mi Safe Pal y me indica que hay un riesgo mediano. Este semáforo para calificar el riesgo rojo es alto el riesgo, naranja es mediano y verde es un lugar seguro. Así de fácil podemos mediante este semáforo determinar o validar, ver gráficamente si estamos frente a sitios riesgosos o no. Aquí en mi Safe Pal me indica que tengo un contrato de riesgo alto. Entonces ¿qué es lo que hago antes de tomar acción? Cojo el contrato, lo copio, me voy aquí al escáner de una vez, sabemos cómo se usa este escáner, colocamos aquí el contrato y lo inspeccionamos. Nos damos cuenta que está presente en la red de Ethereum, de Polygon y de Arbitron. Entonces aquí la plataforma nos dice escoja uno de los tres, voy a escoger los tres para mirar qué está pasando y por qué ese contrato representa un riesgo y me sugiere revocarlo. Ahí él hace el análisis del contrato, recaba toda la información y me da esta información, la cual yo la puedo exportar a un PDF. Se los voy a compartir en el canal de Telegram para que lo puedan ver. Aquí me dice que es un código origen sin verificar, por eso es alto el riesgo. También tiene un proxy que no es actualizable y estos son los aspectos técnicos que ya ustedes pueden leerlos a consideración de su tiempo. Entonces ya con esta información vuelvo aquí a mi Shield y activo el modo avanzado. Puedo ver todos los tipos de riesgo en los que estoy inmerso en este momento por tener conectada mi SafePal a ese contrato. Yo aquí tengo la opción de revocar ese contrato. Miren, puedo decir, este es el que tiene el problema, pero no me quiero arriesgar. Revoco este, también revoco este. Y ya quito esta alerta que estaba dentro de mi SafePal por estar conectado a sitios. A veces conectamos nuestras wallets a sitios a los que ni siquiera hemos validado. Si son serios, si son seguros, si son sólidos. Entonces de esta manera quiero compartirles en este muy corto video cómo podemos saber contra quién estamos conectando nuestras wallets. Determinar si esos sitios a los que nos estamos conectando son fraudulentos o no. Y sobre todo lo más importante, poder revocar nuestros permisos que ya hemos conseguido a portales, a wallets, a contratos, a sitios DeFi en los que no estamos seguros. Y les repito, la forma en que podemos usar este escáner es antes de meternos en un sitio, de conectar nuestra wallet a un sitio. Analicémosla y esto es lo que me parece más valioso de este portal, que podamos hacer este ejercicio antes de colocar nuestra liquidez. Mire, aquí por ejemplo en la red de árbitrones es donde más se ven alertas de lista negra. Mire, esta es una lista negra, nos dice que el riesgo es medio y aquí podemos ver toda la información de la alerta de la lista negra. Podemos conocer toda la información acerca de por qué fue catalogado o categorizado como lista negra. Podemos también exportar la información que hemos obtenido. Y miren el análisis tan completo de la herramienta de auditoría. Nos dice cuál es el contrato, la red. Nos da toda la información para que podamos tener criterios para decidir si entramos, conectamos nuestra wallet a eso o no. Y eso es lo que quería compartirles en este corto video. Entonces les dejo los enlaces en la descripción del video. También les dejo el whitepaper con el cual ustedes pueden informarse completamente de este magnífico proyecto. Haré más videos si ustedes lo quieren y les parece. Ya aquí conecté mi exchange de Binance. Podemos conectar varios exchanges, billeteras, billeteras de hardware. Para poder en un solo sitio estar revisando toda nuestra inversión cripto, todo nuestro portafolio cripto. Entonces aquí podemos ver cómo ya estoy analizando Binance. Ya conecté también mi SafePal. Voy a hacer otras conexiones. Y si ustedes les parece interesante el tema, me lo dejan saber en la caja de comentarios. Y hablamos sobre el resto de los menús y funcionalidades de este sitio. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.